Apicultores de Jalisco denuncian que los cambios de uso de suelo para favorecer cultivos de berris, aguacates y agaves, además de las recurrentes deforestaciones, evitan la proliferación de abejas y en consecuencia se está reduciendo drásticamente la producción de miel en el estado. El presidente de la Asociación de Apicultores en Guadalajara, Raúl Bravo, afirma. La miel que se produce en México es de muy buena calidad, es muy reconocida a nivel mundial. La exportamos, la mayoría de los kilos, las toneladas se exportan. Los principales compradores en Europa son Alemania, Reino Unido y Suiza, principalmente se van para allá. Estados Unidos, Arabia Saudita y Japón son los otros países que nos compran o les vendemos y desgraciadamente en México se queda solamente el 2% de la producción que hacemos. El primer estado productor es Campeche, donde se procesan 8.951 toneladas en lo que va del año. Le sigue Yucatán con 5.400, luego Chiapas con 2.900, después Quintana Roo con 2.900 y le sigue Jalisco en quinto lugar con una producción de 2.076 toneladas. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.